¡Óyeme! Seguimos con Puerto Rico Gana. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene, mira, poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pague de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo el juego que está súper chévere. Se llama Se Queda o Se Va. Venga para acá la participante. ¿Qué? Bianca. Sí. Bianca, el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿de dónde nos visitas? De Sidra también. De Sidra. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi esposo, mi bebé, mi mamá, mi abuela y mi suegra. ¿Ese bebé que está ahí es el de usted? Sí, esa es mi nena. Que estamos viendo hace rato. Déjame verlo. ¿Cómo se llama? Se llama Sara Ivette. Mira, se levantó. ¿Sara? Sara Ivette, sí. Sara Ivette. ¿Y cuánto tiempo tiene Sara Ivette? Va para cuatro meses ahora en diciembre. Cuatro meses en diciembre. Que la bendiga. Gracias. Muy bien. Mire, yo tengo el juego Se Queda o Se Va. De los talentos de Puerto Rico Gana van a venir aquí con dos maletines. El uno y el dos. En uno de los dos maletines hay premio y en el otro no hay nada. Está usted a escoger el maletín ganador donde está el premio. Yo le voy a preguntar cuál se queda, cuál se va y usted me dice el número. El uno, el dos, el que usted quiera. ¿Preparada? Sí. Vámonos. Y entonces, mi amiga, lo bueno de esto es que usted va a ayudar también porque va a jugar con alguien en su casa por el 641-2178 y todo lo que recauden entre las dos se lo dividen para usted y para ella. ¿Está bien? Está bien. Venga para acá. Venga para acá, Santa. Pero vamos a recibir la llamada. 641-2178. Buenas noches. Vamos a ver. Salud. Sí, buenas. ¿Quién me habla? Gloria Castiano. Gloria. Sí, de San Germán. Gloria de San Germán. Mira, doña Gloria, vamos a jugar con mi amiga Bianca. Sí, por eso estoy llamando. Todo lo que hagan aquí se va en mitad y mitad. ¿Está bien? Ok, mi amor. Ok, Bianca. Comenzamos. Ok. Hay dos maletines, lo que expliqué. Uno de ellos tiene premio, el otro no. Usted decide. ¿Cuál se queda y cuál se va? ¿El uno o el dos? ¿Cuál se queda? El dos. El dos se queda. El dos lo abro. Sí. Vamos al mambo. Vamos a ver si tiene suerte nuestra amiga Bianca y Gloria en su casa. ¡No! No estaba ahí. Lo tenía Santa. Mira. 93. No, no. No pudo ser. Bueno, gracias Santa. Pase por ahí. Próximo participante. Mira quién llegó ahí. Pepe. Pepe, buena gente. Viene del Polo Norte. Gloria está ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Gloria. Dime. ¿Dónde usted entiende que puede estar el premio? ¿En el uno o en el dos? Ay, Dios mío. En la mano derecha de Pepe. ¿Esta, en el uno? Ajá, en la derecha. La derecha. Ok. Bianca, usted dice que está aquí. Sí. También. Pues un equipo, las dos. Muy bien. Ya lanzamos equipo. Y ya dice que aquí está el premio. Vamos a ver. Trabajo en equipo. Vamos a ver. Y eso es. ¡Correcto! Sí. 50 dólares. 25, 25. Dale. Seguimos. Muy bien. Vamos bien. Ahí viene el gran Jiji. Ahí viene Jiji. Bianca. ¿Cuál se va? ¿Cuál se queda o cuál se va? ¿El uno o el dos? El dos. Este se queda. Dale. Sí. En su casa, Gloria, ella dice que en el dos es que está el premio. ¿Se ve la? Vamos a aceptarlo que en el dos. Vamos allá. Y eso es. ¡No! Estaba. Lo tenía Jiji acá en el uno. Óyeme. Oye, Jiji. Eso no se hace, Jiji. Estás caliente. Vamos a ver cómo lo abrimos, Jiji. Míralo aquí. Estaba el premio aquí. Dale, Jiji. Dale, por ahí. Vámonos. Bianca, por ahí viene el cascanuece. Ya tengo miedo de decir el dos. Vamos a ver. Bianca, usted escogía ahora. Tenemos aquí el cascanuece. El cascanuece. Además de ser soltero, no se ríe. Él, si se ríe, él, por contrato, si él se ríe, perdió el trabajo. O sea, que no se puede reír. Este, Bianca, el uno o el dos? ¿Cuál se queda? El uno. El uno. Ay, 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 ay. Gloria, ella dice, Bianca, tu compañera dice que el uno. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, está bien. ¿Laccanuece? Vamos a ver si es verdad. Si sale un premio ahí. Y eso es. Ay, ay. No. Lo tenía el cascanuece. No, 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 no. Está bien. Mira. Esta era de 100. Bianca, dale por ahí, cascanuece. Dale por ahí. Viene por ahí. Pero mire, ahora viene, señores y señores, mucho Núñez. ¿Eh? El father. The lover boy. Tiene el logo. Bianca, ¿en dónde está el premio? ¿En el uno o en el dos? Tengo miedo, no sé. ¿En el dos? ¿En el dos? No, sí, en el uno, en el uno. ¿En el uno? No sé lo que usted... Gloria, ¿qué tú crees? ¿En el uno? En el uno. ¿Hacemos en el uno, entonces? ¿O en el dos? Sí, en el uno. En el uno, dale. Ay, Dios. Aquí está el premio. Ay, 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 ay. Ahí está el premio. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay. Y. Y. No, estaba en el dos. Y era de cien. Ay. Pasa por ahí, Moncho. Top tier, la premio. Pero mira quién viene por ahí, Gloria. Viene el gran Finito. Finito. Bianca, ¿dónde está? ¿En el uno o en el dos? ¿Cuál se queda? Finito, ¿la? Está tratando de leerla finito ahí. Sí, finito. No, como era, no ayuda. El uno, el uno. Aquí está el premio. Dale, sí. Gloria. Blanca. Bianca dice que está en el uno. No, yo la voy a dejar a ella ahora. Yo estoy instalada. Ok. Ella dice que en el uno. Bianca, en el uno. Vamos a ver. Señores y señores, lo que llevan son 50 pesos. 25, 25. No me digas. No me digas. No. Lo tenía finito acá. Madre amado. Vamos a la ñapa navideña. Viene por ahí Santa. ¿La ñapa? Y viene Santa. Por la noventa y tres octanos. Bianca, ¿dónde está? En el uno o en el dos. Última oportunidad. Lo que hay son 25 pesos para ti. 25 pesos para mi amiga ya en su casa. Me voy a quedar fiel con el dos. Con el dos. Sí. Gloria, ya cogí el dos. Sí, el dos. El dos. Vamos a ver. Hacela ya, para navideña. ¡Sí! 100 dólares. Más 50, 150. Serían 7, 5 y 7, 5. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Gloria, quédate en la línea para darte los chavos. ¿Está bien? Bien. Bianca, gracias por haber estado con nosotros. Mira, y productor, escúchame bien. Adolfo, que me están preguntando, que estuvimos el fin de semana pasado en las fiestas de Pueblo de Cabo Rojo, que cómo podemos llevar el show de Puerto Rico a su actividad. Un show brutal. Hacemos los juegos en tarima. Ponemos a los participantes, el mismo público a jugar. Los premios son dinero en efectivo. Puerto Rico gana el show para tu actividad. Puede llamar. Mira, ahí está el número de contrataciones. Puerto Rico gana. Para contrataciones del show de Puerto Rico gana para su evento. Atención, los municipios, los alcaldes, las relaciones públicas, recursos humanos de las compañías. Pueden llevar el show de Puerto Rico gana a su actividad. Llamando al 787-531-9335. 787-531-9335 para su festival, para la fiesta de Navidad, para su fiesta de verano, para las fiestas patronales, para el festival. Para lo que usted quiera, nosotros hicimos un show completo que le encanta a la gente. Y lo más bonito de todo es que donde vamos, Adolfo, se llena completo la plaza pública, el evento. Se pasa súper bien. Es familiar. La verdad que... Así que todos los productores de eventos... Y llevamos dinero en efectivo para regalar al público de los que jueguen con nosotros. Así que llamen al 787-531-9335. Ese teléfono es para contrataciones del show de Puerto Rico gana para un evento. Y ya yo estoy listo, Adolfo. Félix Quereire. ¿Ah? Félix. Me está preguntando. Félix Quereire. Mira, Carlos fue, Iván fue allá al show y quedaron... ¿Verdad? Iván, ¿cómo estuvo el show? De show. Ahí. Bueno, y ahora yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de McDonald's. J.D. Por 200 dólares en el Memory con sabor. Oye, celebra la Navidad nivel boricua con McDonald's y gana con más de 20 mil dólares en premios y sorteos semanales para gozar con la Navidad a nivel boricua. Tiene muchas oportunidades para ganar. Los premios están, pero mira, bien, bien por encima. Podría ganar un Apple Watch, AirPods Pro, gift card de 200 dólares y mucho más. Participar es un quitado. Escúchame bien. Solo tiene que hacer estos pasos bien facilito. Mira, baja la app de McDonald's Latinoamérica. Usted busca el celular, baja el app, ahí, facilito, de McDonald's Latinoamérica. Número 2, crea tu perfil o haz login. Número 3, haz clic en el banner de promo. Y 4, regístrate y ya está listo. Pues ya lo sabes, entra a lanavidadboricua.com diagonal sorteo y descubre todo lo que te puede ganar. Muy bien, yo tengo el memory gigante de McDonald's. Yo necesito ahora que Quique muestre todos los productos que hay en cada círculo. ¿Por qué? Porque yo quiero que en su casa ustedes jueguen con nosotros y se acuerden en dónde está cada producto. Mira, acuérdense de dónde está cada producto porque ya me invito Pepe y Stephanie los van a virar y cada círculo tiene un número y la persona que viene, el participante, tiene que variar por decirte aquí el McFlurry con el McFlurry por decirte el Big Mac con el Big Mac el número con número por cada uno que acierte yo le voy a dar 40 dólares y va a tener ¿cuántas oportunidades? 5 oportunidades. Venga para acá la participante, vamos a ver. Vamos a ver. Mi amiga Carixa, venga para acá. ¿Estás bien? ¿De qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Carixa, ¿con quién andas hoy? Sola. Vaya al micrófono. Sola. Mire Carixa, yo tengo el Memory para usted, el Memory con sabor y yo por cada una que usted acierte que haga un match yo le voy a dar 40 dólares. Ahora yo le voy a dar 10 segundos para que se vire y vea dónde están los productos y luego usted me dice el 1 con el 7, el 3 con el 5, ¿está bien? ¿Preparada? Sí. Ok, va a tener 10 segundos en pantalla. ¿Preparada? Voltece, vámonos. Trate de acordarse de dónde están todos los productos que luego los tiene que parear. Tiempo. Venga para acá, mi amor. Entonces, ahora, vamos a mirar por aquí, venga para acá, porque mira, vamos para aquí, para esta cámara aquí, porque mis amigos, ahora ellos lo van a estar mirando y cada uno tiene un numerito y le voy a dar 5 oportunidades para que usted me diga, Alex, el tal con el tal y por cada uno le doy 40 pesos. ¿Está bien? Ok. Ok. Mire, mi amiga, va a tener 5 oportunidades, o sea que tiene oportunidad de ganar mucho dinero. ¿Preparada? Sí. Vamos a jugar, venga para aquí. Ahora sí. Carixa, comenzamos. El memory con sabor, ¿qué número con qué número? El 9 y el 10. El 9 y el 10. El 9 y el 10. Sí, ya tiene 40. Muy bien. Estamos bien. Dime, dame dos números más. El 8 y el 12. El 8. Y el 12. Y el 12. Sí. Sí, sí, sí. Oye, ya tiene 80 dólares. Carixa, dígame un número. El 4 y el 13. El 4. Y el 13. Y el 13. El 3 y el 13. Pero ya sabe dónde está eso y aquello. Ok. Seguimos, vámonos. El 3 y el 13. El 3 y el 13. Sí, tiene 40 más. Muy bien. Son buenos. Muy bien. Última oportunidad, Carixa. Piénsalo bien. El 2 y el 4. Ok. El 2 con el 4. Ay, 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 ay. Ay. Ahí sí. No. No. Carixa, te voy a dar una ñapita más. Acá entre nosotros, no se lo diga nadie. ¿Está bien? Ok. Acá entre nosotros, nadie lo va a saber. Ok. Última oportunidad. El 2 y el 15. El 2 con el número 15. Vamos allá. Ajá. Ahí está el Big Man. Muy bien. Se llevó 160 dólares, Carixa. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Oye, Adolfo, esta muchacha hizo así, mira. Gracias, Carixa. Esta muchacha hizo, le tiró una fotografía, se llevó ahí. Lo que es tener memoria. ¿Vos tenés memoria? ¿Tenés mucha memoria? Ah. Ah. Sí, te voy a anotar todo. Yo tengo que anotar todo enseguida. Sí, yo lo tengo. Y no se me pasa la cosa, hay que anotarlo algo siempre enseguida, hay que anotarlo, ponerlo en la agenda. Oye, productor, lo que te estaba diciendo ahorita, que nos están llamando mucho para actividades y eventos, y di el número de contrataciones, me pusieron en Facebook, ahora, ponlo otra vez, Ale, que no lo cogí. Contrataciones de Puerto Rico gana, mire, ahí está, 787-531-9335 para shows de Puerto Rico gana, las contrataciones. Viene por ahí. Ahí está, mira, para contrataciones, el show de Puerto Rico gana para su evento, para su actividad, atención a todos los municipios, recursos humanos, relaciones públicas, los ayudantes especiales, la gente de turismo, nos quieren llevar a su evento, nosotros vamos y le hacemos un show espectacular, 787-531-9335 y ya estamos listos, señores y señores, nos vamos con el abecedario. 200 dólares. 200 dólares. Javier, está bien. Muy bien, muy bien. Bien, ¿de qué pueblo vienes a ver? Aquí de San Juan. De San Juan. Ajá. Voy a mandarle un saludito a... Claro. Es al doctor Roberto Ruiz López, que es el doctor de Berta Santiago, mi esposa. Perfecto, muy bien. Y a su secretaria Miriam. Que siempre lo tratan bien. Y ese hombre no se pierda este programa. Eso es, muy bien. Gracias Javier. Javier, vámonos con el abecedario. Mire, yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario y va a tener un minuto, ¿está bien? Ok. Ok. Si te lo sabes, me lo dices, si no, me dices paso. Javier, pégate al micrófono para escucharte bien. Preparado Javier, el abecedario, un minuto, ya. Miembro de la familia con la letra A. Abuelo. Próxima, género musical con la B. Bolero. Un apellido con la letra C. Colón. Pueblo de Puerto Rico con la T. Dorado. Un país con la E. Paso. Presidente de Estados Unidos con la F. John F. Kennedy. Grupo musical con la G. Negra con la G. Después si paso. Paso. Película navideña con la H. John Alon. Nombre de personaje bíblico con la I. David. Capital del mundo con la J. San Juan. Unidad de medida con la K. Kilómetro. Digamos una flor con la L. Lidia. Lirio. Digamos una profesión con la M. Mecánico. Hasta ahí. Muy bien. David, gracias por estar con nosotros. Vamos con la próxima participante. Venga para acá mi amiga. Rapidito. Vamos allá. Vamos a ver. Keila, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Viene de qué pueblo? Desidra. Desidra. Keila, lo mismo para usted. Si se la sabe, me la hice. Si no, me hice paso. ¿Está bien? Preparada. Juego del abecedario. 200 dólares. Ya. Ex gobernador de Puerto Rico con la A. Aníbal Acevedo Vila. Un libro con la B. La Biblia. Raza de perro con la C. Paso. Un número con la D. Dos. Centro de enseñanza con la E. Escuela. Instrumento musical con la F. Flauta. Un animal con la G. Gato. Instrumento de cocina con la H. Horno. Artículo con magnetismo con la I. Iman. Mamífero felino con la J. Jaguar. Entretenimiento para cantar con la K. Karaoke. Elemento escolar con la L. Libreta. Una fruta con la M. Manzana. Grado escolar con la N. Perdón. Grado escolar con la N. Noveno. Género musical con la O. Ópera. Tiempo. Están contando producción. Keyla. Quédate ahí porque usted se llevó 200 dólares. Muchas felicidades, Keyla. Con Alex DJ. Yo voy una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show. En su etapa culminante por 10 mil dólares. Vengo ya. Que se pare cuatro veces. Cuatro, cuatro, cuatro. Que se pare cinco veces. Pa, pa, pa. ¡Mos fuimos! No, ya. Melodero, 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 melodero.